El día de hoy un nuevo tren ha aparecido en Los Santos El famoso tren Cho Cho Charles O algo así dicen los rumores Venimos llegando al centro de operaciones No manches, tremenda reja, eh Con eso no entra ni el Cho Cho Charles Sí, así es Vengo llegando aquí con mi pantaloncillo de militares En este momento nos estamos enfrentando a algo sumamente terrorífico en Los Santos La cosa se ha puesto difícil Un nuevo tren ha llegado Sí, el día de hoy lo investigaremos Si es que no morimos antes Venimos por un helicóptero Ya que hay nuevas fuentes que revelan que hay un nuevo tren en la ciudad Los meteoritos han parado Creo que por ahí no era Creo que la entrada era justamente por acá No lo puedo creer ¿Quién están peleando? Ey, 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 ey ¡Por nadie! ¡Entremos a la zona! ¡Vamos, pelón! ¡No, no, no! ¡Eh, bro, bro, bro! No, me dejó alternativa este carnal Tuve que vencerlo Tuve que terminar con él Ahora mismo vamos a salir en helicóptero ¡Vamos a salvar! ¡Ah! Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, crack? Este es... Chocho Charles ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya llegaron dos montoneros! ¡Ya valió queso! No es cierto porque el Tito Franklin siempre vendrá preparado para cualquier cosa ¡Uy! Ahí está, creo que lo he vencido Solamente queda un chocho ¡Chocho Charles! ¡Tú, mala! Cabum, bro ¿Qué es esto? ¡Es el diablo! Ahora mismo vamos a ir por aquí Al parecer dentro de este lugar ya no hay más Chocho Charles Así que podemos seguir muy tranquilos Tiene un submarino ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué rayos? ¿Por qué el cielo está rojo? ¡Chocho Charles! ¿Eres tú? ¡Chocho! ¡Ay, no! ¡El cielo está rojo! ¡Eh, chocho! ¡Era broma! ¡Todo bien, brother! ¡Todo bien! ¡Déjame vivir! ¡El cielo es una locura! Creo que encontraron a alguien Creo que encontraron a alguien ¡Ah! Ahí está ¿Qué ocurrió aquí? ¡No puede ser! Ahora mismo tomamos el helicóptero Nos vamos de aquí Tenemos la misión clara ¡Huir! Y nunca volver a esta ciudad embrujada Que siempre ocurren cosas muy feas Así que nada Vamos de aquí ¡Huimos como gallinas! No es cierto, gente No es cierto El Tito Edgar nunca huiría El Tito Edgar va a resolver este problema ¡Oh! Tenemos más militares ahí Vean esto Es una locura, ¿no? Estamos sobrevolando la zona Creo que nos estamos acercando al punto, chicos Creo que estoy en la zona correcta En este momento Voy a comenzar a descender Antes de que esto termine mal Antes de que un meteorito me haga trizas Tengo que aterrizar lo más rápido posible Y de verdad No quiero ver nuevamente ¡El cielo rojo! De verdad me dio miedo en ese momento Y yo pensé que iba a morir Estoy intentando aterrizar lo más rápido posible Lo he conseguido Abandonamos el helicóptero ¡Qué suerte tuve! Acaba de reventar justo cuando me bajé No lo puedo creer ¡El avión! ¿Vieron el avión? Allá va No lo... Creo Esto sí que no me lo esperaba Es más fuerte que Tomas.exe Es más fuerte que Tomas normal Este famoso chocho charles Tenemos que ir Y averiguar Qué realmente es lo que está ocurriendo Y encontrar la forma de vencerlo Sí Es lo más importante En este momento Vengo por las vías del tren No hay ningún indicio No hay nada de información No se ve absolutamente nada Siguen explotando aeronaves Autos se quedan sin control Se van al risco ¡No! No se llamaba Ya no va a llegar a su casa Sí Todas las calles de los santos Nadie está vivo Nadie está salvo De hecho voy a tomar este vehículo en este momento Y voy a partir a la base Vamos a partir hacia allá Creo que estamos cerca de la base Vean esto Los ayudantes de Chocho charles Están aquí en la zona Estamos dirigiéndonos Allá hay otro al fondo Son bastante fáciles de ubicar ¿Saben? Porque son de color rojo Y la cara Vaya O sea Es un rostro diabólico ¿Saben? En este momento Estamos a punto de llegar a la base Una base militar Que se ha puesto Específicamente Para detener al tren Y la verdad Es que tengo un poco de miedo Pero creo que estaré seguro Hemos llegado ya a la base militar Hemos llegado a la zona El clima ha cambiado un poco ¿Vieron eso? Ahí va No lo puedo creer Lo hemos visto Lo hemos detectado No puedo hacer nada desde aquí Tenemos que ubicarnos En un nuevo punto Pero vaya Vaya punto estratégico Que se armaron los militares Que no sirve para nada ¿Eh? Juanito Ignacio Pérez La voy a decir a tu mamá ¿Cómo no pudieron hacer nada? O sea Montaron todo Todo Un punto de control Y nadie hizo nada O sea Así Nada más Sencillito Nadie hizo nada Ni un impacto Ni una bala Hombre Lo que voy a hacer Es que me voy a montar En este tanque Y no puede ser Meteoritos Está cerca Está cerca Voy a abandonar El punto de control No sirve para nada Ok Alguien le están disparando A alguien le están disparando Creo que se aproxima Ese Shoshoshar Les va a salir en cualquier momento Tenemos aeronaves en el cielo El clima está muy extraño Voy a seguir por las vías del tren Para ver si me encuentro algo Oh 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 Gente Vean esta locura Oh No puede ser No Se ha descarrilado el tren No lo puedo creer Esto salió perfecto Hemos detenido a Shoshosharles Debería estar justamente aquí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está? Algunos contenedores en el suelo Eso fue una explosión gigante Debería estar por aquí El Shoshosharles No hombre Todo esto fue una distracción Todo esto fue falso Se descarriló para pensar Que si habíamos terminado con él Pero no No hay nadie No hay nadie En las vías del tren ¿Qué locura es esta? Sigamos buscando Ese tren endemoniado Que al parecer Tiene una velocidad Bastante alta Es bastante difícil Poder detenerlo Pero no imposible Voy a robar esta motocicleta Ahora mismo No hombre Oh Se cayó de la moto Perfecto Voy a robarla ahora mismo Es mía ¿A dónde vas? No Creo que ya se murió Estoy en las vías del tren Más famosas de GTA V En las afueras de la ciudad Estoy investigando El caso de este tren En cualquier momento Podría pasar Dicen que a las 3 de la mañana Es cuando se detiene Sí Hay que estar muy atentos Porque esto podría ser una trampa Vagones descarrilados Vaya Esto solamente puede indicar una cosa Y es que sus ecuaces Pueden estar en la zona Es correcto Están justamente por aquí Estaban esperándome Sabían que iba a venir A investigar a las 3 de la mañana Pero no contaban con que Tenemos el arsenal suficiente Para acabar con ellos ¡Ahí está! ¡Oh, oh, wow! ¿Vieron eso? Va sumamente rápido No puede ser Ni siquiera tuve la oportunidad De terminar con él Es que primero me tengo que deshacer De los ecuaces Porque si no va a ser muy difícil Creo que lo he detenido Ya van creo que 2, 3 veces Que nos topamos Al tren endemoniado Y hasta el momento No hemos podido dar con él Vamos a esperar Que sean las 3 de la mañana Y terminar con este tren He decidido Venir a investigar un poco más Y lamentablemente Me encuentro con esto Vagones de algunos trenes Totalmente descarrilados Y es que no son pocos La fila sigue hasta allá Y más Y más Y más Y es que este tren Está intentando deshacerse De absoluto ¡Oh! ¿Qué pasó? No, no Franklin, cuidado No puede ser Paracaídas Paracaídas Está intentando terminar conmigo El tren Vaya Suerte que tengo Tenía paracaídas Justamente en el momento preciso ¿Y por qué aparecía acá? Si estaba en las vías del tren Tengo que volver a subir allá Al parecer ahí es donde se encuentra Este nuevo tren Vamos Logramos subir nuevamente Estamos en el túnel Creo que aquí es seguro O probablemente no Vean la luna No manches Creo que voy a morir El final está cerca ¡Oh! Ahí viene nuevamente Son los ayudantes Tranquilos En cualquier momento Se va a aparecer El tren de verdad El tren va a salir En cualquier momento De eso estoy seguro Los ayudantes han llegado a la zona Y es simplemente por una cosa Simplemente ¡Tómala! No manches Estoy fuertísimo Hice pedazos Es oficial Estamos ya en la zona Esto se pondrá bastante feo Hay algunas piedras Pero no creo que eso Pueda detener a este Chocho Charles Ahora mismo Estamos esperando aquí Su presencia ¡Chocho Charles! Tren endemoniado Yo te invoco Ya por favor Quiero que esto termine Esto se ve bastante mal Bastante feo Diría yo Debido a los meteoritos He decidido correr Al principio del túnel ¡Oh no! Otra vez lo he encontrado Esta vez sí lo termino Creo que lo he logrado Descarrilar Pero ¿Cómo es que sucedió eso? Ok ahora Si no perdemos el tiempo Se está yendo Se está intentando Ir de la zona Pero obviamente No lo va a conseguir Ahí hemos logrado Descarrilar algunos vagones En este momento Nos estamos dirigiendo A donde realmente se encuentra El famoso tren endemoniado Creo que lo puedo conseguir Creo que me estoy acercando Cada vez más Ni siquiera sé que hice Pero creo que alguno De esos meteoritos Fue lo que hizo Que el tren Se descarrilara por completo Esto es una locura Nos estamos acercando Cada vez más Nos acercamos Empieza a haber explosiones Por todos lados Esto no es bueno Esto no es nada bueno Debería estar por aquí Debería estar aquí No está ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Oh no manches! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos Franklin! Termina con él ahora mismo Creo que no puedo hacer nada Esto es una locura Vean esto Y se está acercando ¿No? ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Hola? Estaba ahí enfrente Ustedes lo vieron Nos estamos enfrentando A Xochu Charles ¡Ah! ¡Ah! Está acá ¿Cómo es que se mueve tan rápido? Vamos Franklin Este es nuestro momento Para terminar con él Deja tu me gusta ahora mismo Tenemos que vencerlo Por favor Por favor Vamos Estoy justamente enfrente de él Nada está ocurriendo Simplemente está ahí Es momento de decirle adiós A Xochu Charles ¡Vamos! Creo que tendré que utilizar esto Vamos con esto Tiene que ser más que suficiente Para terminar con él Por favor ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! Creo que lo hemos logrado Ahí está Lo hemos volteado Hemos terminado Con Xochu Charles Lo hemos vencido Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Sigue en tus redes sociales Y no te pierdas Estos dos videos Mi nombre es Edgar Cuidate bro Cuidate Cuidate bro Cuidate